Pero como usted maneja la prosa de Lope con destreza, he estado yo reflexionando sobre la expresión que utilizaría usted. Tiene usted varias opciones. Me importa un comino, el informe de los letrados, me importa un quimiento, me importa un huevo, me importa un rábano o me importa un pepino. Incluso tiene usted otras fórmulas más directas. Me la trae floja, me la suda, me la trae al fresco, me la pela, me la reflanflinfla e incluso he encontrado una que creo que se adapta perfectamente a su estilo. Me la bufa. A usted el informe de los letrados se la bufa. ¿Y sabe por qué se la bufa? Porque lo importante ya lo tiene usted atado. Los presupuestos los tiene usted atados con Ciudadanos, con el Partido Nacionalista Vasco, con Coalición Canaria y con un diputado que le va a prestar el Partido Socialista de Nueva Canaria.